Hablemos de estas prendas básicas y atemporales, estas prendas que forman parte de nuestro fondo de armario, estas prendas de líneas rectas, de unos patrones sencillos, por lo tanto son de un estilo clásico y atemporal. Estas prendas que nos hacen ver elegantes y con mucho estilo. Y por lo tanto, sí, son estas prendas que nos facilitan muchísimo la vida. Son prendas muy fáciles de combinar entre sí y ayudarnos a crear looks diarios, looks para distintas ocasiones y para algunas ocasiones más especiales. Cuando hablamos de prendas básicas y de un estilo atemporal, por supuesto hay que mencionar los colores. Los colores básicos para estas prendas siempre han sido los colores neutros, el blanco, el negro, el beige, por supuesto el gris y el color azul marino. Pero también se puede incorporar algunos colores básicos como el azul, el verde, el rojo. Esto sí, en las tonalidades que más os favorecen. Hello bellas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todas fenomenal. Muy bienvenidas un día más a vuestro canal y a este nuevo vídeo. Muy bienvenidas también a las que estáis aquí por primera vez. Me presento, soy Alina y aparte de daros la calorosa bienvenida, me encantaría invitaros a suscribiros activando la campanita para que estéis al tanto de todos los vídeos que estamos compartiendo aquí en el canal. También me encantaría decirte que me puedes seguir en Instagram, que me puedes encontrar como Alina Rekio. Allí comparto contenido diario sobre moda, estilo y belleza. Así que si no te quieres perder estos vídeos, suscríbete. A ver, todas sabemos que las prendas básicas de fondo de armario nos facilita muchísimo la vida y son aquellas prendas que nos sirven tanto para looks de día a día. Y también, por supuesto, combinadas con distintos complementos o añadiendole otro estilo de prendas. Nos pueden servir, por supuesto, como working looks, looks para ir a la oficina y también combinados con accesorios más especiales como joyas, complementos. Por supuesto, las podemos fácilmente adaptar a looks de invitada para ocasiones más especiales o inclusive ahora para estas fechas navideñas. Y también, por supuesto, es importante saber combinar básicos con prendas especiales para adaptarlas inclusive para looks de fin de año. Así que hoy vamos a ver cuáles son estas prendas básicas que nunca deberían faltar en nuestro fondo de armario para cualquier época del año, sea primavera, verano o inclusive las podemos adaptar fácilmente para looks de otoño e invierno. Así que dicho todo esto, preciosas, poneros muy muy cómodas que comenzamos. Y comenzamos primero con un pantalón en color negro. Esta prenda que nunca puede faltar en nuestro armario como básico de fondo de armario para cualquier época del año. Es de un estilo clásico, con un patrón sencillo, elegante, tiene bolsillos. Es de seda 100% natural. Me encanta la parte de atrás porque es elástica y me encanta este estilo de pantalones porque se adapta perfectamente a cualquier cuerpo, a cualquier cinturita, digamos. Y si le quieres añadir un cinturón, pues fenomenal. Y si no, está perfecto tal cual. Este en concreto, como os he comentado antes, es de seda, que por cierto es de la marca Daisy Seal, que es la marca que ha querido patrocinar y colaborar con nosotras en este vídeo. Y me encantan sus prendas, sus colecciones, porque son prendas de un estilo clásico, atemporal. Trabajan en cashmere, en lana, también en prendas de seda, tanto para el hombre, para mujer, para niños. Es una marca que me ha conquistado. La verdad, no sabía que tenía tanta variedad de propuestas de producto y me ha encantado muchísimo su línea. Y este pantalón lo veo tan versátil, es muy fácil de adaptarlo a distintos estilos y también a distintas situaciones de la vida. Lo podéis adaptar tanto para looks de día como para looks de noche o de invitada. Mirar qué fácil es combinar un pantalón negro. Combinado, por ejemplo, con un suéter o un jersey de cashmere, puedes ir perfectamente al trabajo o para una comida de día. Por supuesto, cambiándole de accesorios, combinado con una camisa, con una blusa, lo puedes adaptar para un look de noche, para una cena más especial. Y por qué no, combinado con algunas prendas especiales que tenéis en el armario, como una blusa de lentejuelas, unas joyas más vistosas, perfectamente lo podéis adaptar a looks de invitada, a looks más especiales en estas fechas navideñas. Así que ya miraréis qué os parece este pantalón. Aquí en el canal hemos hablado de la importancia de tener un top lincero entre nuestras prendas básicas de fondo de armario. Un top lincero de colores neutros en blanco, en negro o en blanco roto. Pero yo en el día de hoy os voy a enseñar uno más especial, que es este top estampado de animal print, en concreto leopardo, que me encantó. Es sencillo a la vez, pero tiene este estampado que lo hace como más sofisticado y más especial. En líneas generales se ve como bastante sencillo, pero tiene algún toque especial, que son de doble tirantes, y me encanta sobre todo en la parte de atrás, que viene así con los tirantes cruzados. Muy sofisticado, con un toque sexy. Este estilo de top son muy combinables, amigas, tanto en la época de primavera-verano, como otoño-invierno, para infinidad de looks. Tanto looks de día, como más casuales, combinadas con un jeans, como para looks de tarde-noche, para una cena, o inclusive para un look más elegante, con un blazer encima. Fácilmente se puede combinar con pantalones, con faldas, con jeans, como os he mencionado antes. Y por supuesto, es una prenda fantástica de fondo de armario, para crear la base del look, entre este top lintero con un jeans, con un pantalón, con una falda, y a partir de ahí añadirle una rebeca, un jersey, por ejemplo, de cashmere, o de lana. Este top te crea como la principal capa protectora, que está en contacto con la piel, y al ser de seda, ya todas sabemos las propiedades, y los beneficios que tiene la seda para nuestra piel y cabello. Que por cierto, esta marca está creada en base a una necesidad, en base a la solución de un problema, que la creadora, se llama Margarit, tenía problemas de piel sensible, y toda prenda le sentaba mal, y creaba alergias. Y entonces ella empezó a investigar, a ver qué es lo que puede hacer, para solucionar su problema, y de ahí al investigar y a descubrir las propiedades de la seda, que son beneficiosas para nuestra piel y cabello, ha creado su propia línea de ropa, y a la vez ha querido compartirlo con más mujeres en el mundo. Ya sabéis que se aprecia muchísimo, por ejemplo, los pijamas que están en contacto con nuestra piel, se aprecia muchísimo también las sábanas, la ropa de cama que sean de seda, y esto nos da infinidad de beneficios para nuestra piel, es suave, también al tacto te da esta sensación de lujo, pero lo más importante aquí, se aprecia las propiedades y los beneficios, más que el lujo. Y me encanta la seda, la veo muy elegante, muy femenina, muy sofisticada también, y por supuesto, así también nos podemos aprovechar de todos sus beneficios. Preciosas, pero antes de enseñaros la siguiente prenda básica, que he seleccionado de Daisy Silk, os quiero comentar que abajo en la cajita de descripción, como siempre, os dejo los links de las prendas, también os dejo el código de descuento, os dejaré el link directo a la web, y por supuesto, a sus redes sociales. Hace envíos a todo el mundo, y estar atentas también en la web, que aparte del descuento que os voy a facilitar yo hoy, tienen ofertas, así que suscribiros a su newsletter, y así que vais a ser una de las primeras en saber cuándo están los mayores descuentos, para poder así disfrutar de estos descuentos especiales, y hacer compras inteligentes. La siguiente prenda que os quiero mostrar como básico, es un chaleco. Esta prenda básica de fondo de armario, que llegó al armario, al vestuario femenino, de hace muchos años ya, y sigue estando en tendencia. Se sigue considerando una prenda básica, para aquellas mujeres que les encanta la moda. Un chaleco, no sabéis el juego que da a la hora de crear vuestros looks. Lo veo una prenda clásica, atemporal, lo veo también una prenda moderna, y actualmente en tendencia, que vino ya unas temporadas, y va a tardar en irse. Las prendas de chaleco, ya sabéis que puede variar según las tendencias, más largos, más cortos, más anchos, más estrechitos. Este en cambio, tiene un corte clásico, que es muy fácil de crear, con el looks de día, looks elegantes, looks clásicos, inclusive looks como más modernos, y actuales. Es muy fácil de crear estos looks. Lo podéis combinar tanto con pantalones, con falda, mirad qué fácil. Me acabo de echar este chaleco encima, el tema es que voy a tocar el micro, en este suéter finito, de manguita corta, de este cuello alto, aunque no resalta mucho el color, porque es un negro sobre azul marino, que es otro tono en neutro. Mirad, no sé, tengo la sensación que le he dado un toque mucho más especial, y que por cierto voy, no sé si se ve mi look, pero yo voy en jeans, voy bastante cómoda, y sencilla, y con el chaleco por encima. Tenía infinidad de combinaciones, así que os dejo con estos looks que he creado yo, y por supuesto, os dejo libres a usar vuestra imaginación, y a crear un sinfín de looks más. Me encanta el chaleco, ya me diréis, qué os parece. La siguiente joyita de este haul, de la nueva colección de Daisy Silk, es esta preciosa falda, amigas, esta preciosa falda de seda, con este color tan bonito, este color que sienta bien a todas, y es una prenda fantástica para tenerla en nuestro fondo de armario, porque no tiene temporalidad, es una prenda que nos sirve para crear looks tanto en verano, como en invierno, primavera y otoño. Así que dependiendo cómo la combines, en verano ya sabéis que con un top, por ejemplo, con una camiseta básica, pero sobre todo me encanta el tejido, porque es un tejido que en verano nos aporta esta frescura, y en invierno nos aporta esta elegancia y esta calidez, dependiendo con qué la combinemos. Es de un largo midi, y me gusta muchísimo también, porque tiene foro por debajo, tiene un foro del mismo tono por debajo, que es muy fino, que es de algodón 100% natural. Sienta fenomenal esta faldita, que por cierto, este estilo de faldas yo la llamo la falda de los mil looks, porque tiene infinidad de posibilidades, combinadas con jerseys, para un look de otoño-invierno, para un look de día, combinada con una blusa más elegante, es perfecta, por ejemplo, para un look de invitada a una comida más especial, o inclusive de invitada a un bautizo, a una boda, a un cumpleaños, una falda de seda, os quiero decir que es la salvación en mil situaciones, y por supuesto la podéis combinar con un blazer, con una blusa más elegante y sexy, para un look de noche, así que esta faldita me parece ideal, yo la seleccioné en color así como champán, en un beige clarito, porque necesitaba una faldita en este tono, y me parece además muy muy combinable, mirar la calidad de la falda. Es ideal el tacto, es ideal como sienta a la piel, es una joya, es un lujo de falda, y la tenéis en distintos colores, pero yo quería una en color beige, o color champán, porque la veo muy muy combinable, y sé que me va a durar años y años en mi armario. Después de enseñaros prendas básicas, tanto partes de arriba como partes de abajo, por supuesto no nos puede faltar un blazer, esta prenda elegante, de un estilo clásico y atemporal, esta prenda que la usamos en distintas ocasiones, tanto de día como de noche, tanto para looks más casuales, como para looks más elegantes, esta tercera prenda, que nos aporta mucha elegancia, y nos aporta mucho estilo a nuestros looks. Este blazer, amigas, es una auténtica joyita, este blazer me enamoró, porque tiene un corte clásico, y muy elegante. Tiene el cuello así en solapa, pero tiene el cuello, como veis de estilo smoking, manga larga, con unos botones en la manga, con bolsillos, ven aquí cruzado con dos botones, atrás son líneas sencillas, y aparte tiene una abertura, me parece tan elegante, me parece tan ideal, para crear un sinfín de looks, tanto de día, combinados con faldas, con pantalones, inclusive para un look más casual, con un jeans, y tanto para looks de noche, por encima de un vestido de seda, un vestido de raso, si queréis, o un vestido de punto fino, está forada por dentro, yo seleccioné por ejemplo, la talla M, porque me gusta que esté como más relajada, y me parece fantástica también, os quiero decir que su corte, al ser un corte clásico, automáticamente transforman tu looks, en looks elegantes, dependiendo como la combine, puedes crear looks con este blazer, como looks más femeninos, lo puedes combinar con faldas más vaporosas, con un cinturón en la cintura, para marcar un poquito la cintura, y crear un look más femenino, más moderno, más actual, me parece este blazer, fantástico, tanto para looks de día, por ejemplo, con un suéter finito por debajo, la veo ideal, y os quiero decir que la calidad es impecable, las terminaciones son de lujo, y la verdad que perfectamente podría ser un blazer, una pieza de diseñador, una pieza de una marca de lujo, y la verdad que te hace sentir bien, te hace sentir poderosa, como digo yo, así que me encanta este blazer, ya miréis qué os ha parecido, bueno, yo me he puesto el blazer encima, y ya me he quedado con él, porque la verdad que me aporta un poquito más de calorcito, y pienso que también se ve bien, se ve estiloso, la combinación entre el negro y azul marino, me parece que se ve muy sofisticado, entonces estamos en la época de invierno, y aparte de hablar de los tonos neutros, de los básicos de fondo de armario, yo siempre digo que aportándole un poco de color, como que resalta un poquito más nuestros looks, y también nuestra belleza, como no, en invierno no nos puede faltar como básico de fondo de armario, un jersey, en este caso es un jersey en color rojo, que es el color de la temporada, que es el color en tendencia, y como no, yo lo veo un color muy navideño, muy para esta época de invierno, y me parece también muy, muy versátil, es un jersey 100% cashmere, que es súper suave, es súper agradable al tacto, es tan calentito amigas, os aseguro que es calentito, suave al tacto, y también muy, muy ligero, es también el jersey de las mil combinaciones, de los mil looks, es súper sencillo, manga recta, en la manga tenía este detalle del tejido, que es un poco diferente, y viene el cuello alto, que también me parece muy, muy elegante, es un jersey recto, y me encanta este estilo de jersey, porque lo podéis usar tanto por fuera, como por dentro, por fuera me encanta llevarlo tal cual, o te puedes ayudar de un cinturón, y meterlo por dentro, para estilizar más aún el look, también lo podéis llevar con un cinturón fino, por encima, lo podéis combinar con pantalones, con el pantalón negro que os he enseñado antes, con faldas, con falda de jeans, con jeans también, tiene infinidad de posibilidades, y sobre todo me ha conquistado por su color, porque es un color navideño, por lo tanto, no puede faltar en nuestro fondo de armario, para esta época de invierno, no un jersey 100% cashmere, ya que os he enseñado, un jersey en rojo, en color vibrante, en color de tendencia, no puede faltar en nuestro armario, un jersey de tono neutro, en este caso, es un color beige, es un color como un poco arena, que también está en tendencia, aparte de ser un color básico, es un jersey muy combinable, en este caso, este tiene algunos detalles, que lo hace también muy especial, tiene también un poco el cuello alto, pero mirar, tiene aquí este diseño, este trenzado aquí, que me parece muy original, me parece de un estilo clásico también, en la manga, tiene en este caso, el puñito así, en canalé, y aparte de abajo también, atrás es sencillo, y igual, es 100% cashmere, es súper gustosito, este ya lo he estrenado a la calle, no me he resistido, es súper calentito, es súper versátil también, para esta época de invierno, combinados con jeans, con pantalones, también he creado un look monocromático, con la falda de seda, y pienso que queda fenomenal, es ideal para combinarlos con pantalones, de un estilo clásico, para ir al trabajo, es ideal para combinarlo con jeans, con faldas, con faldas de jeans, con faldas de polipiel también, así que me parece un básico fantástico, de fondo de armario, que nunca pasaría de moda, decirme preciosas, vosotras sois más de básicos, de tonos neutros, o también nos gusta, como a mí, introducir un poco de color, en vuestro armario, a mí la verdad que me encantan los dos, así que depende del día, puedo usar un poco de color, para subirme el ánimo, o ir con tonos neutros, preciosas, y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya encantado, descubrir cuáles son estas prendas, de fondo de armario, y sobre todo, estas prendas básicas, de fondo de armario, que las podemos usar, en cualquier época del año, primavera, verano, otoño, y invierno, y que son muy fáciles, de combinar entre sí, mirar vosotras, con estas siete prendas, qué cantidad de looks, he creado, combinándolas entre sí, pero imaginaros, combinarlas, con vuestras prendas, con vuestras prendas del armario, la cantidad de looks, que podemos crear, para todo un año, y bueno, por supuesto, estos dos preciosos jerseys, que os he presentado, de cashmere, si te ha gustado el vídeo, por supuesto, no te olvides de dar, gran like, suscríbete, si no estás suscrita todavía, que a mí me haría, muchísima ilusión, que formes parte, de esta gran familia, de mujeres estilosas, que le encantan, la moda, yo como siempre, os doy las gracias, por estar conmigo, un día más, acompañándome, en este vídeo, os deseo, muy felices fiestas, y una feliz salida, y entrada, en el nuevo año, 2024, os mando mil besitos, y nos vemos pronto, en un nuevo vídeo, bye,